¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy por hoy nosotros estamos acompañando, como lo dije, pero esto es una culpa del Gobierno Nacional, que la baja economía desordenada, de la inflación de un 100% que nadie le alcanza, ni a la futera, ni al productor, ni a nadie. Así que, señor presidente, el voto es positivo y voy a solicitar la reconsideración del voto. Me parece que la conclusión ha sido clara, no voy a discutir la reconsideración del voto. ¡Suscríbete al canal!